El alcalde José María Román ha visitado las instalaciones de la Academia Laurus en la calle Bailén. Un encuentro en el que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde, Ana González, y por la delegada de Fomento Económico, Manuela Pérez. Pues una de las cosas que nosotros desde el ayuntamiento insistimos mucho es de la formación, porque las chinglanas que venimos, las chinglanas tenían un déficit en formación muy importante, por eso todas las labores educativas y formativas son fundamentales. Ahora hoy aquí en la calle Bailén, pues estamos en un nuevo centro de formación, Laurus, que tiene dos facetas, desde mi punto de vista, muy interesantes. Por un lado, las clases de apoyo escolar, que eso son siempre necesarias, porque aunque existe la enseñanza pública, pero también a veces se es preciso acudir a un centro especializado en ese apoyo escolar, tanto para asignaturas de letras como para asignaturas de ciencias. Yo creo que ese apartado es importante que todo el mundo lo sepa. Y luego, por otro lado, quien quiera hacer muchas cosas en la vida, tiene que ir de la mano del inglés. Y Monse, que es la profesora titular y la empresaria aquí, en este caso, pues precisamente es profesora de filología inglesa, licenciada en filología inglesa, y aquí se hace una academia de inglés, pero además ella se ha homologado para que los exámenes del título de Cambridge se puedan obtener aquí y, por tanto, evitar desplazamientos a otras ciudades. Yo creo que son pasos importantes para Chiclana, porque cada vez que un negocio, una actividad facilita este tipo de acciones, pues Chiclana es un poquito más fuerte, un poquito más grande, porque lo que hace es incrementar el número de capacidades. Por tanto, hay que agradecer que ella, primero en su estudio y luego ahora en su faceta empresarial, pues haya apostado por dar pasitos que ayudan a la ciudad. Así que ahora lo que se trata es que siga con tu actividad, con lo de un lado. Hemos venido precisamente para darte la enhorabuena y para animar a que esto pueda seguir creciendo y avanzando. Bueno, preparamos también Aptis, también preparamos las titulaciones Aptis del British Council, que ahora mismo está muy solicitado, pero lo que es el examen oficial solamente hacemos aquí el Cambridge. Preparamos los dos, pero el examen oficial solamente de Cambridge. ¿De B1, B2? Todos los niveles, desde A2 hasta C2. ¿Desde A2 hasta C2? Todos los niveles, exacto. El primer examen sería el 31 de julio, que están las matrículas abiertas para aquellos que quieran realizar el examen y además también hacemos la preparación con intensivos que lo comenzaríamos el 24 de junio, el primer bloque de intensivos, con examen 31 de julio. Y como yo digo, aquí viene Cambridge, aquí oficialmente, a realizar los exámenes. Son en computer based, eso es lo que es en ordenador, y vienen los ingleses a hacer lo que es la parte del speaking, que esa sí que se hace directo, pero luego el examen es en ordenador completo. Las clases de apoyo, la verdad que están funcionando muy bien. Tenemos lo que es el apoyo escolar primaria y luego sí que es verdad que las ciencias es un reclamo importante. Entonces, matemáticas y física y química, que lo hacemos como un combo, no tienes que apuntarte a matemática o a física y química, sino es un combo y es el mismo profesor y funciona. Y lengua y literatura también. Y es algo que queremos seguir fomentando. También damos el francés y vamos a incorporar a partir de septiembre alemán. Alemán. Exacto. Y aparte, muy importante, las oposiciones. También estamos preparando oposiciones. Ahora mismo tenemos abiertos dos grupos. Grupo auxiliar administrativo-administrativo, corporaciones locales y subalterno, la modalidad subalterno y portero-cuidador. Y ahora ya a partir de septiembre queremos abrir el grupo de junta-estado y correos. Se trata de un centro de formación vivo, dispuesto siempre a ampliar sus actividades, adaptándose a las necesidades actuales. En su primer año han puesto en funcionamiento apoyo escolar en todos los niveles. Ayudan al alumnado desde primaria hasta bachillerato en todas las asignaturas, ofreciendo apoyo escolar en primaria, ciencias y letras. Idiomas. Actualmente tienen en marcha francés en modalidad apoyo escolar e inglés, no solo en apoyo escolar, sino en el aprendizaje propio del idioma y en la obtención de títulos oficiales, tanto Cambridge como British Council. Preparación de oposiciones con los cursos que están funcionando son para preparar a auxiliar administrativo de corporaciones locales y también curso de preparación subalterno o conserje.